¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Noticiero Hechos. Qué bueno que nos acompañe en la mañana del día lunes junto a Graciela Rajo, Julio Guevara, staff número uno, servidor Carlos Artiga y bueno, ahí está Isaac en la vida de producción también. Compañeros, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias Carlos. Buenos días El Salvador. Qué bueno que nos podamos reencontrar este día lunes, que podamos compartir la información que hemos tenido durante el fin de semana y también durante las últimas horas. Julio Guevara, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal el fin de semana? Todo bien, Julito, ¿usted? Como dicen, en mi pueblo amaneció rumorado de lluvia y les cuento, en el refugio, en la zona de San Sebastián, Salitrillo e incluso en Santa Ana como municipio han reportado lluvia en las últimas horas. Claro que no el gran aguaje, ¿verdad? Pero sí ha llovido leve. Supongo que usted nos va a describir todo esto en cuestión de minutos. Vamos a hablar de eso. Sí, ¿verdad? Seguro. ¿Usted qué tal? ¿Cómo amaneció pueblo salvadoreño y los salvadoreños que radican en otros países? Gracias por su fiel sintonía. Nosotros ya encomendados a Dios, listos para arrancar esta nueva semana laboral. Ojalá sea de noticias positivas, que no sea tanta desgracia en la carretera con los accidentes de tránsito y con otros hechos, ¿verdad? Vamos a los titulares. Bienvenidos a esta entrega de Noticiero Hechos. Los accidentes de tránsito registrados en las últimas horas dejaron fallecidos y varios lesionados. Las autoridades reportan un incremento en percances viales en lo que va del año. Una nueva institución sería la encargada de regular el ordenamiento en el centro de San Salvador. Además, buscaría incentivar la inversión en la zona. Ya le contamos de qué se trata. Un amplio dispositivo policial se desplegó por comercios nocturnos en la colonia Miramonte. Las autoridades iban en busca de ilícitos. Pretenden garantizar la seguridad de la población. Y en el ámbito internacional, cuatro millones de niños se han visto afectados por la guerra en Ucrania. Muchos de ellos se refugian en Polonia. Y le contamos el drama que atraviesan estos menores. Arrancamos con el detalle de la información. Lamentablemente tenemos que poner sobre la mesa los accidentes de tránsito. Otra vez son el punto con el cual arrancamos. Porque de acuerdo a datos de las autoridades, se reflejan que más de 200 personas han perdido la vida a causa de estos cinesios. ¿En lo que va del año? En lo que va del año. Pues, según lo que dices. Sí, en lo que va del año. Llevábamos la cuenta y era cerca de cuánto? Cuatro por día, casi. Personas que pierden la vida. Sonaba trágico, pero era decir, casi cuatro salvadoreños hoy no van a regresar a casa cuando salgan en la mañana o en algún momento. Es correcto, veamos. En un 2.7% incrementaron los percances viales durante este año, de acuerdo a datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, al comparar las cifras con 2022. Mientras que el número de lesionados y fallecidos aún continúan siendo menores respecto al año anterior. En este 2023, se contabilizan 1.745 lesionados y 218 fallecidos, cifras que continúan incrementando. En las últimas horas, dos personas perdieron la vida en diferentes accidentes de tránsito registrados en la carretera Panamericana Oeste. Una de las víctimas falleció al ser arrollada por un vehículo que transitaba en el sentido que de Quesaltepeque conecta con San Juan o Pico. Mientras que otro hombre, que se conducía en el carril contrario, también murió al chocar con otro carro y en ese percance una persona también resultó lesionada. Las causas del siniestro, de acuerdo con comandos de salvamento, se debió a la excesiva velocidad y la distracción al volante. Causas que son las más recurrentes, al igual que la invasión del carril, no respetar las señales de tránsito y no guardar la distancia reglamentaria. Durante este año, también se registran 81 peatones que murieron al ser arrollados. Este es un informe de Marcela Rivera. Y cuerpos de socorro dicen estar preparados ante alzas en los accidentes de tránsito en los últimos días. También detallan que de cara al periodo de cuaresma ya se encuentran listos. 50% ha aumentado el promedio de atenciones por accidentes de tránsito en los últimos días. Esto, según detalló Luis Medrano, coordinador del Centro de Emergencias de Cruz Roja salvadoreña. En el periodo nocturno, a partir de las 18 horas hasta las 6 de la mañana del presente día, 4, sábado 4 de marzo, es un total de 21 lesionados causados por diferentes accidentes de tránsito. Muy importante que esto excede el promedio que se mantiene de meses anteriores, que es un promedio de 15 lesionados. Entonces, es un alza muy importante que está siendo plasmada. En la percepción como asistente de atención prehospitalaria, pues lastimosamente la mayoría de estos involucra el exceso de velocidad. Por lo que Medrano recomienda fomentar una cultura de prevención desde el ámbito de la responsabilidad al volante por cada conductor, en donde señala que es necesario tomar en cuenta que salvar la propia vida y la de los demás es la prioridad. A que la población acate las diferentes medidas de seguridad vial al respeto de nuestras leyes es muy importante y a mantener y fomentar una cultura de prevención. Esto con el fin de evitar fallecidos, lesionados en diferentes accidentes de tránsito. Con respecto al inicio de actividades religiosas tanto de la comunidad católica como de otros grupos religiosos en el marco de la cuaresma y en vísperas de la Semana Santa, detalló que ya se encuentran listos para atender cualquier emergencia. Muy importante resumir este tipo de actividades, informar a la población que nuestras 60 seccionales a nivel nacional están activas totalmente y disponibles para la atención de la población como tal. No están exentos las diferentes actividades religiosas que ya se están llevando a cabo. Hay presencia de elementos de Cruz Roja Salvadoreña coordinados interinstitucionalmente para dar la atención oportuna a los feligreses. Para aquellos que desean asistir a actividades litúrgicas o salir a espacios turísticos, Medrano detalló que es necesario hidratarse lo suficiente y tomar medidas para cada escenario al que se asiste, así como no exponerse por mucho tiempo al sol. Todo con el fin de estar prevenidos ante el alza en las temperaturas de la época y evitar efectos adversos en la salud. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Y un control antidoping también le contamos que fue instalado en el sector del Paseo General Escalón. Aquí las autoridades buscaban detectar conductores peligrosos y sacarlos de circulación. Al mismo tiempo verificaron que quienes circulaban en la zona contaran con sus papeles en regla, es decir, con la tarjeta de circulación al día, que no se le hubiese vencido ni pasado el mes de su cumpleaños sin haberla refrendado, y también con su licencia de conducir vigente, que son los documentos que se exigen. Bien, ahí están los montos que salían en cuanto a la prueba de alcoholemia, el nivel de alcohol a la hora de soplar, y veamos qué es lo que dijeron las autoridades con relación con cuál fue el resultado, cuántos conductores hubo o no hubo. Mucho, pues, porque principalmente es por la seguridad de cada uno de nosotros, pues, y conocer nuestro estado, cómo andamos manejando, y esto nos ayuda, pues, a brindar mayor seguridad al momento de conducir. Beneficiaria tanto para nosotros, los que andamos conduciendo, como para los ciudadanos también que andan a pie o que andan en bicicletas, verdad, porque muchas veces, oye, en fines de semana hay muchas personas que conducen en estado de habilidad, y estos retenes ayudan a disminuir esas situaciones. Y yo siento que está excelente, porque hasta ahora anda mucho bolo en la calle, y pues yo voy de trabajar ahorita. Vamos a continuar con más información y vamos a hablar acerca de la Operación Fénix, porque ese es el nombre del operativo realizado por la Policía Nacional Civil para poder detectar actividades ilícitas en el sector conocido como Zona Real, en la Colonia Miramonte, en las cercanías del Boulevard de los Héroes. Aquí las autoridades verificaron la vigencia de permisos de los diferentes negocios, así como el cumplimiento de leyes. Se buscó la presencia de personas que tuvieran cuentas pendientes con la justicia y se verificó que no existieran menores de edad trabajando. 5.39 minutos, 5.39, gracias a usted que ya está en sintonía también de Noticiero, hechos por medio de redes sociales. De inmediato, hacemos un enlace con la periodista Rocío Cruz, quien se encuentra en sala de redacción. Rocío, buenos días. Que esta sea una semana cargada de bendiciones. ¿Qué nos informa? Hola, muy buenos días, compañeros. Como siempre, es un gusto poder saludarles. De igual manera, desearles un feliz inicio de semana a todos. Vamos a hablar un poco acerca de la accidentabilidad vial en el país que sigue incrementando. Y es que en las últimas horas nuestro compañero José Delgado ha dado cobertura a uno de estos siniestros que se registró sobre la carretera de Oro, específicamente en el kilómetro 7, con sentido de oriente a poniente, donde dos personas resultaron con lesiones, luego de que el vehículo en el que se conducían impactara contra una rastra. Según testigos, el conductor del vehículo tipo sedán se encontraba en aparente estado de ebriedad, por lo que perdió el control e impactó en un primer momento contra los separadores de la carretera y posteriormente contra la rastra. Al lugar, se hicieron presentes cuerpos de socorro que ayudaron a liberar a las personas que habían quedado atrapadas al interior del vehículo tipo sedán, tal como lo estamos observando en las imágenes que compartimos con ustedes. Y luego, pues, fueron trasladadas a un centro asistencial. Escuchemos parte de las declaraciones que brindaron los cuerpos de socorro y también el conductor de la rastra sobre este siniestro. De un vehículo tipo sedán, según nos describen testigos presenciales del hecho, este impactó contra la barda separadora, a lo cual se impulsó a quedar frente a un trailer cañero. Este le impactó dejando dos personas atrapadas entre los hierros retorcidos del vehículo en el cual se conducían las personas, por lo cual estas fueron rescatadas de entre los hierros retorcidos y han sido trasladadas hacia diferentes centros hospitalarios. Uno de ellos, sí, el conductor, más que todo, él fue el que quedó atrapado y con más lesiones. No, es que él venía zigzajeando. Por ejemplo, ahí nomás se estrelló. Pues de ahí arriba venía él. Entonces yo lo que hice fue tirarme al otro carril. Cuando pegó él allí se me fue con todo, pues ya no me pude detener. ¿Usted venía conduciendo la rastra? Sí, correcto, yo y el conductor de la rastra. Sí, dos personas, una muchacha. Incluso la muchacha dijo que él venía zigzajeando y todo. La muchacha fue la primera que nosotros la auxiliamos, pues, y todo. Compañeros, comentarles que otro hecho similar se registró sobre esta misma carretera y de igual forma los cuerpos de socorro informaron de que el conductor del vehículo perdió el control y por lo tanto volcó, tal como lo observamos en las imágenes, que ocasionó que dos personas también, el conductor y su acompañante, quedaran atrapadas al interior del automotor, por lo que fue necesario hacer trabajos de rescate y posteriormente trasladarlos a un centro asistencial. Esto ocurrió justo en la entrada de la colonia Alta Vista, frente al centro comercial Unicentro. Y es que, de acuerdo con los cuerpos de socorro, esta es una de las carreteras donde más se registran accidentes viales, principalmente por la excesiva velocidad. También comentarles que hasta la fecha, de acuerdo con el Observatorio Vial del Viceministerio de Transporte, se reportan 3.008 accidentes de tránsito, esto hasta el 2 de marzo de este año, los cuales han dejado 1.745 lesionados y 218 fallecidos. Las principales causas siguen siendo la distracción del conductor, invadir el carril, no respetar las señales de tránsito, también conducir en estado de ebriedad. Con relación a los detenidos por conducción peligrosa, durante este año ya se reportan 274, es decir, un incremento del 18.6% en comparación con el 2022 hasta la misma fecha. Así, parte de la información que teníamos para compartir con ustedes con relación a los últimos accidentes de tránsito que se han registrado, específicamente sobre la carretera de Oro. Repito, una de las principales vías donde más se registran este tipo de accidentes. Con esto, retorno la señal al estudio principal. Muy bien, Rocío Cruz, gracias nuevamente a los accidentes de tránsito en la pauta informativa. No cesan, no se detienen, a pesar de los esfuerzos de las autoridades o por parte de las autoridades de disuadirlos en la base de las medidas y los retenes y demás acciones de toma de conciencia que hacen a diario. Rocío, nuevamente muchas gracias y nos enlazamos contigo más adelante. Apenas va comenzando la emisión, son las 5.44. Estamos seguros que te vamos a ver más adelante. Feliz día para todos. Igualmente. La Fiscalía General de la República ya presentó el requerimiento en contra de Carlos Gustavo Jiménez Rodríguez, acusado por el delito de homicidio y portación ilegal de arma de fuego. El homicidio fue contra el exalcalde del Puerto de la Libertad, Miguel Ángel Jiménez Aguilera, y de su compañera de vida. Ambos fueron encontrados muertos el 8 de febrero de este año y con lisiones provocadas con arma de fuego, mientras se encontraba bajo arresto domiciliar por el delito de peculado y malverización de fondos. General de la República ha presentado requerimiento fiscal en el Juzgado de Paz de Nuevo Bucatán contra el imputado Carlos Gustavo Jiménez Rodríguez, a quien se le atribuye la Comisión de los delitos calificados provisionalmente como homicidio agravado de conformidad establecido en los artículos 128 y 129 del Código Penal en perjuicio de las víctimas Crisia Lorena Muñoz Campos y Miguel Ángel Jiménez Aguilera. Asimismo, se le atribuye a la Comisión del delito de detenencia, aportación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, de conformidad al establecido en el artículo 346-B del Código Penal en perjuicio de la paz pública. Se ha logrado recabar todos los elementos de prueba iniciales para poder establecer la existencia del delito y la participación del imputado en los mismos. de los elementos probatorios con los cuales cuenta la representación fiscal en este momento y que ha sido adjuntado al requerimiento fiscal, se cuenta con abundante prueba documental, testimonial y pericial. Y hablemos también de algo que está sobre la mesa y que también preocupa, son los incendios que se reportan en las últimas horas, algunos de fuertes dimensiones. Una casa particular se incendió en el reparto a las alturas de Lomas de Candelaria, en San Salvador. Aquí, el siniestro dejó como resultado una persona lesionada y la pérdida total de los bienes materiales de una familia. La posible causa, según cuerpos de bomberos, fue un cortocircuito. También, otro incendio se reportó en un predio baldío en la lotificación San Andrés de San Martín. Aquí, la maleza seca, basura y desechos plásticos permitieron la expansión del siniestro por el territorio. Se presume que fue provocado por la mano humana. Y en Ciudad Delgado, a la orilla de la calle en Plan del Pino, en la cercanía del punto de buses de la Ruta 19, un incendio tuvo lugar entre parras de bambú y vegetación seca, que junto a desechos de carpintería fue el combustible para que tomara fuertes dimensiones, pero que fue sofocado a tiempo por cuerpos de bomberos de El Salvador, evitando que se extendiera a las casas de la zona. Además, en San Vicente, otro siniestro de fuertes dimensiones tuvo lugar en el kilómetro 52 de San Cayetano, Istepeque. Aquí se presume que una colilla de cigarro lanzada a la calle permitió dar inicio al fuego que se abrió paso en el terreno árido, con vegetación seca. El fuego, por la pronta intervención de cuerpos de bomberos, fue extinguido sin mayores percances. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Bueno, ahí está el informe del periodista Rommel Hernández. Ahora vamos a continuación, compañeros, con más de lo que ha sucedido este fin de semana. Le contamos que rescatistas de la Cruz Roja salvadoreña, Protección Civil y Rescate Sin Fronteras recuperaron el cuerpo de una persona ahogada en un balneario en el municipio de Atiquizaya, departamento de Aguachapán. Ahí estamos viendo parte de lo que sucedió en esta lamentable noticia, el rescate de un cuerpo, una persona que había perdido la vida, pero al final es recuperado por parte de estos cuerpos de socorro que están siempre atentos al llamado de la población. Y cabe mencionar, Carlos, que según información adicional que dieron a conocer las instituciones de socorro que participaron en esta, bueno, esta es una recuperación, ¿verdad? Porque estamos hablando de persona fallecida. Esta recuperación, todo indica que el ahora fallecido se encontraba bajo los efectos de bebidas entregantes. Lo repetimos, esto fue en Atiquizaya, Aguachapán. Lamentable información. Con esta información tenemos que irnos a una pausa y volvemos en breve. Ya revisamos. ¡Gracias! 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 5.52 Así es, vamos con más información. Vamos a hablar acerca de la nueva institución que va a ser la encargada de regular el ordenamiento en el centro de San Salvador. Para quienes deseen invertir en el centro histórico de San Salvador, podrían tener incentivos fiscales de acuerdo a la iniciativa que presentará el gobierno a la Asamblea Legislativa, que contempla la creación de la autoridad del centro histórico, que será la encargada de regular el ordenamiento y que se pretende que convierta este lugar en un polo de desarrollo. La autoridad va a facilitarle al inversionista para que pueda establecer su establecimiento turístico cultural, y entonces ese es uno de los alcances más grandes. Además, vamos a tener incentivos fiscales para aquellos que vengan a invertir al centro histórico, es decir, si vamos a poner un hotel, un restaurante o un sitio recreativo, también va a haber incentivos fiscales específicos, que como te decía, eso es lo que va a hacer que vamos a atraer más inversionistas y obviamente eso va a hacer crecer todo el desarrollo turístico del centro histórico. Nos hemos enfocado en el reordenamiento del centro histórico, pero tenemos que pasar a una etapa superior que es la revitalización, para eso hacer equipo con el gobierno central a través del Ministerio de Cultura, a través del Ministerio de Turismo, y por supuesto creando una zona especial con la Asamblea Legislativa nos va a permitir generar estas condiciones para que el empresariado se sienta motivado de invertir en el centro histórico. De acuerdo con la ministra de Turismo, el centro de la capital fue el segundo lugar más visitado durante el año pasado, en el cual de enero a diciembre se registró la llegada de más de 422 mil turistas nacionales y extranjeros, y la apuesta es incrementar estas cifras. Así que este desarrollo turístico lo que va a hacer es que ya el centro histórico no sea el número dos, sino que el número uno seguramente, o precisamente también estando a la par de nuestras playas, que es uno de los destinos más visitados. Así que las competencias serán eso, ordenar, facilitar y obviamente incentivar la inversión privada, tanto turístico y cultural, y para que el centro histórico vuelva a ser, no como antes, sino que mejor que antes. Y es que en este lugar a diario lo recorren miles de personas e incluso se ha convertido en un punto de encuentro para muchos. Porque como aquí abajo abordamos el bus para donde vamos, aquí por San Martín, por eso es que la vengo a esperar acá. O sea que me toca caminar bastante de por allá, donde me deja la 79, camino para abajo bien bastante, verdad, pero aquí me dice ella que la espere. Estoy esperando a una persona que vamos a ir a filmar unos documentos. Aquí porque he quedado con un amigo que lo vamos a ver, vamos a ir a ver un trabajo que le ha salido a él, yo soy albañil, gracias a Dios, y vamos a ir a ver si le dan ese trabajo a él. Esta nueva institución estará conformada por los Ministerios de Cultura, Turismo, la Alcaldía de San Salvador y un designado por el Presidente de la República. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Gracias Marcela por el informe, ahora vamos a saludar a la periodista Iliana Leiva, ella se encuentra en sala de redacción cuando son las 5 con 55 minutos en el inicio de la semana, la primera completa del mes de marzo del año 2023, es el lunes 6 de marzo, así que bueno, te deseamos un feliz inicio de semana, a ti también Iliana, adelante con tu reporte. Gracias, igualmente, buenos días, vamos a hablar sobre un emprendimiento que se está desarrollando en Apopa y es que normalmente estamos acostumbrados que ya sea en un lugar destinado específicamente para hacer pupusas o en las esquinas, en las paradas de autobuses, encontramos a muchas mujeres elaborando pupusas, pero en esta oportunidad en Apopa, nuestro colega José Delgado encontró a estos hombres que estaban pues elaborando deliciosas pupusas de diferentes especialidades, de las que más les gustan a los salvadoreños, frijol con queso, revueltas de queso y ellos tienen una gran variedad a la que sus clientes pues han solicitado y que también ellos ya tenían dentro de su menú y ellos decían que este emprendimiento surgió porque meses atrás ellos se habían quedado pues desempleados ya que hubo un recorte de personal donde ellos laboraban y es ahí donde obviamente no se iban a quedar con los brazos cruzados y pensaron en qué podían hacer y bueno, ellos tenían esta práctica que habían aprendido de sus padres, de sus abuelos y pues utilizaron esa práctica que tenían precisamente para la elaboración de las pupusas para iniciar con este emprendimiento y ellos son quienes se encargan de hacer la preparación de todos los ingredientes y también de hacer la elaboración de las pupusas y estar atendiendo a los clientes, sin duda que pues son dos jóvenes emprendedores que están viendo también por su futuro porque ellos dicen que ahorita pues ellos esperan que su negocio vaya creciendo y que posteriormente pues se pueda expandir incluso que ellos tengan la capacidad de poder emplear a más personas, así que vamos a escuchar parte de las declaraciones de José y Cristian, los hermanos Aguilares que pues están saliendo adelante con la venta de estas pupusas. La idea nace de con mi hermano poner un emprendimiento de pupuserías, ya que anteriormente pues mi mamá tuvo pupusería pues y nosotros pudimos aprender este oficio y al final nosotros quisimos ponerlo en práctica, ya como emprendedores, hombres que al final no es tan regular ver hombres haciendo este tipo de comida, entonces aquí estamos en el emprendimiento. La idea, pues yo tenía un trabajo, pues me quedé sin trabajo, pues optamos con el poder emprender con el negocio de pupusas, también contamos con desayunos, almuerzos, comidas típicas como canoas, empanadas, nuégados, que eso lo hacemos por las tardes, entonces pero lo más fuerte que nosotros tenemos ahorita son lo de las pupusas. Buena aceptación de parte de los clientes, han venido por curiosidad algunos de que ven hombres y les ha gustado, han dado buenas recomendaciones y el negocio pues gracias a él ha ido creciendo. Pues la verdad nos sentimos bastante bien, bastante inquietos a la hora nosotros de poner el negocio, queríamos ver si éramos aceptados tanto como por la gente, por la sociedad, verdad, ver si se podía salir adelante de una forma muy diferente, el cual es tener un negocio familiar y propio. Mucho la atención en el sentido de que ven a dos jóvenes acá, emprendiendo, elaborando pupusas y igual despachando en todo momento, sirviéndole a la comunidad de Apopa. Bueno, y tenemos parte de las declaraciones de esos jóvenes y precisamente José es quien elabora las pupusas, mientras que Cristian le ayuda a preparar todo lo de los ingredientes y a estar muy pendientes de darle vuelta a las pupusas para que estén a punto cuando se las vayan a entregar a sus clientes, que de hecho ellos han hablado de la gran aceptación que han tenido por parte de los residentes de Apopa y también personas que circulan por la zona y pues ellos se encuentran ubicados en la calle Quirino Chávez y la sexta calle Poniente, esto en la colonia Álamo. Y bueno, la gente dice que le llamó mucho la atención al ver a estos jóvenes emprendedores y que decidieron ir a comprar y que desde que lo hicieron pues prácticamente se han convertido en sus clientes porque les han gustado todas las pupusas y de las diferentes especialidades que ellos elaboran. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de sus clientes. El momento que nosotros nos acercamos por acá, pues nos dio curiosidad el ver que eran hombres los que elaboraban las pupusas. Entonces nos acercamos y vimos la atención, probamos las pupusas y la verdad que desde que las probamos pues ya somos clientes acá, porque el sabor y todo pues nos gustan. Así que desde ese momento que nosotros las probamos ya nos volvimos clientes acá de ellos. Nos llamó la atención ya que son unos jóvenes emprendedores que a pesar de todo pues es que en esta profesión que es directamente, que normalmente las ejercen mujeres, pues ellos han incursionado y les quedan bien ricas. No hay diferencia y aparte de eso son bien deliciosas y tienen de todas las especialidades, siempre de frijol con queso, revueltas con chile, con pollo, de camarón, siempre hay una gran especialidad y una gran variedad. Son riquísimas y les invitamos a todos, verdad, que vengan aquí en la tercera calle Oriente de Apopa a buscarlos para que vengan y vengan a degustar estas ricas pupusas en familia. Un momento de compartir como buen salvadoreño. Pienso que las pupusas de acá son súper ricas, dado a que uno de los principales ingredientes es el amor que ellos le ponen a cada ingrediente, verdad, porque ellos lo hacen todo. Ellos hacen desde el chicharrón hasta los frijoles volteados, la masa, la harina, todos ellos preparan todo, el curtido, la salsa, como que tiene el toque especial de la casa, verdad, son súper ricas, son súper buenas. Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones y precisamente de lo que opinan los clientes que han probado estas ricas pupusas y de hecho quienes quieran realizar pedidos pueden hacerlo a través del número telefónico 7356-5403 o también al 7713-2670 para que puedan probar estas ricas pupusas que elaboran los hermanos Aguilares precisamente en el municipio de Apopa, compañeros. Ah, pues se llama para que lo toman entonces. Ahí está, las pupusas preparadas, fíjate que el nombre no me quedó claro. Mira que van cargadas. Pero mira cómo van, eso es lo que me llama la atención. Y qué agilidad, fíjense que antes, 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 que un hombre vendiera pupusas era como algo que, guau, lo sigue siendo, claro que sí, pero aquí por lo que Illy nos dice es ver cómo los hombres también poco a poco se rebuscan para ganarse la vida de diferente manera. Hace poco les presentamos también a unos jóvenes en Antiguo Cujatlán que venden pupusas pero de maíz negrito. Ahora la historia de estos dos jóvenes, Illyana, que de una u otra manera, ahí está el emprendimiento de los hermanos Aguilar Graciela, incluso ahí dejamos el número de teléfono, mire usted, 7356-5403, para que de una u otra manera también apoye a estas personas que se están ganando la vida de manera honrada. Y qué bien que desde ya gozan con el apoyo de los salvadoreños, con el apoyo de los vecinos. Porque fíjate, Illy, que eso es lo que pasa. Siempre que hemos visto historias así, ellos tienen una historia negativa, que hay personas que por ser hombres no nos vienen a comprar, que porque están acostumbrados que solo mujeres hacen pupusas. Pero mira, Illy, la agilidad que tienen ellos para preparar los ingredientes. Así es, Julio, y precisamente es lo que destacan sus clientes que ellos elaboran todos los ingredientes y precisamente es lo que les gusta porque son siempre productos muy frescos los que ellos utilizan para la elaboración de estas ricas pupusas. Y es una característica de ellos y que hace que todas las personas sigan yendo recurrentemente a comprar estas ricas pupusas porque obviamente se siente la calidad del producto según lo que ellos han podido manifestar porque cuando algo es fresco, pues obviamente el sabor es más rico y es lo que la gente ha destacado de estos jóvenes emprendedores que como decíamos al inicio, ellos pues al verse desempleados tuvieron que buscar una opción y qué bueno que en este caso han podido hacerlo en familia para salir adelante ya que incluso mencionan que hay otros miembros de la familia que siempre los apoyan cuando por ejemplo está muy saturado y tienen varios clientes, pues ellos también se suman a ayudar a estos jóvenes emprendedores para que puedan salir adelante con este pequeño negocio por ahora porque ellos esperan que más adelante vaya creciendo mucho más para que esta pueda ser siempre una fuente de ingresos para ellos y para sus familias así que obviamente esto genere las suficientes ganancias para también poder suplir todas las necesidades, todos los gastos del hogar. Y qué bonito lo que dijiste Ileana Leiva, pequeño por el momento y esto me trae a memoria el caso que también presentamos acá en Noticiero Hechos por parte de uno de los canales aliados en el refugio a Huachapán, no sé si tuviste esta historia pero un joven con historia similar no encontraba empleo, quería seguir pagando sus estudios universitarios, se dio a conocer acá en Noticiero Hechos una venta de pupusas que tienen el refugio a Huachapán, mira Ile, ahora hasta cuesta transitar en esa calle te digo porque he sido testigo de la cantidad de clientes en hora de la noche esperando las pupusas que vende este joven y sabes que ha sido el punto en ese caso, que vende pupusas de chorizo, pupusas de longaniza, pupusas de lengua, pupusas de hierbas entonces esto le viene a dar como vino a romper con lo tradicional de la zona entonces los jóvenes también están creando nuevos emprendimientos y con un toque adicional que se convierte en un atractivo para las personas, mira esas pupusas que ricas se ven así que en nombre de Dios que este joven el emprendimiento que tenga poco a poco vaya creciendo porque ya clientes ya tiene, justo lo que Ileana mencionaba, vean productos frescos preparados en el momento y eso en las pupusas es un gran toque Ileana así es Julio y precisamente esperamos que más clientes sigan llegando al emprendimiento de estos jóvenes porque por el momento ellos dicen que ha sido muy buena la aceptación que han tenido por parte de los habitantes pero precisamente pues si en algún momento alguna persona circula por este punto de Apopa también puede pues realizar el pedido, encargarlas y decir a tal hora paso por ellas y pues de esta forma estos jóvenes van a seguir expandiendo su negocio y ya como tú decías y el ejemplo que ponías de joven anterior pues esperamos que lo mismo ocurra en este caso y que estos jóvenes puedan cumplir con su sueño que más adelante pueden poder tener un establecimiento más grande para poder recibir a todos sus clientes incluso Cristian mencionaba que ojalá y en un futuro ellos pudieran tener un restaurante incluso porque como escuchamos no se dedican solo a la venta de pupusas sino que también venden comidas, antojitos y bueno sin duda que también pues mucho talento el que tienen estos jóvenes en la cocina y que bueno que le estén sacando provecho y ojalá en un futuro se conviertan también si no es que ya lo son en fuentes de trabajo también ¿verdad? en generadores de empleo, fuentes de trabajo para personas que necesitan lo que ellos en algún momento necesitaron y que los llevó a emprender porque ellos dependían antes de un salario estaban dependiendo de un salario el cual se les priva por las circunstancias que haya sido y eso es lo que a veces lleva a las personas a buscar una manera de salir adelante y eso termina siendo el emprendimiento propio y en este caso estos muchachos lo están haciendo muy bien rompiendo cualquier tipo de tabúes o barreras que puede existir si todavía que existen en El Salvador me parece que eso ya tiene que ir quedando en el pasado de que lavar es de las mujeres y arreglar el carro es para los hombres son tareas indistintas que puede hacer cualquiera al igual que echar unas pupusas también así que bueno ojalá ellos como te decía lleguen a ser algún día también fuente generadora de empleo para familias salvadoreñas nuevamente Ileana ¿a dónde? porque es imposible que a uno no se le despierte el apetito viendo estas imágenes ¿verdad? sobre todo cuando uno no ha comido y bueno en caso de ustedes están acostumbrados a desayunar supongo que lo ven se les antoja muchísimo a mí me arde el estómago viendo esto a uno que como su servidor hace ayuno intermitente pues y le ponen esto enfrente pero bueno lo incitan a pecar sí pero bien las puedo desayunar más tarde a eso de la una de la tarde Ileana ¿dónde están ellos y cómo se les puede ordenar? o al menos cómo se nos podemos poner en contacto por si alguien es de la zona y dice mire pues vamos a ver si hay servicio ellos están ubicados en la calle Quirino Chávez y la sexta calle Poniente esto en la colonia Álamo del municipio de Apopa y precisamente los números telefónicos son el 73 56 54 03 o también pueden contactarlos al 77 13 26 70 incluso los números están en pantalla para que las personas puedan tomar nota de ellos y cuando pues se les antojen estas ricas pupusas puedan realizar sus pedidos en Apopa y ahí están los números telefónicos en pantalla no los alcanzo a ver porque tengo problemas de visión no yo le digo es el 7 ¿logra? sí 7356 5403 y el 713 713 ajá 26 70 ahí están entonces para que hagan sus pedidos si viven en Apopa y sus alrededores y si no sáquenle screenshot ahorita tómenle foto a la pantalla para que le queden ahí guardados los números a ver ahí va la foto ahí están ya tomaron la foto de la pantalla bueno Liliana Leiva muchas gracias gracias por este reporte también con nuestro compañero José Delgado que bonito estas secciones este tipo de notas me gustan porque como medio de comunicación ocupamos la pantalla para dar a conocer a personas que están en plena rebusca miren ese caso de refugio no es broma hasta cuesta pasar en esa calle por la cantidad de clientes que tiene el joven en serio es increíble sabe donde hay mucho comercio también de pupusas, desayuno y demás y comida que suele traernoslo también es nuestra compañera Marcela Rivera en la zona del Divino Salvador del Mundo adelante Marcela adelante Marcela ya nos vamos a enlazar con ella pero si podemos ver si podemos ver que ya están las ventas instaladas creo que ese es de pan francés si no me equivoco ah pan dulce, pan francés y más cerquita un poquito más abajo así mira que rico panes al jalón ah mira ya vienen preparados hay café, poleada eso es rosado eso es atol me imagino yo que es atol no es cebada es que por él lo preguntaba pero de desayuno no creo que pidan cebada yo creo que es atol ya vamos a volver con Marcela Rivera vamos a resolver un problema de audio pero ya volvemos yo digo que es atol y esos panes ya van preparados por la consistencia mira ese negrito hasta quemadito era como con frijoles el pan que rico ya nos vamos a enlazar con Marcela Rivera vamos a resolver un problemita de audio que hay por ahí pero ya les vamos a mostrar las opciones que hay en la plaza Divino Salvador del mundo de esta hora aparte del tráfico no crea que solo le vamos a hablar de comida el día de hoy correcto lo cierto es que se trata de grupos de personas que salen desde buena mañana a ofrecer platillos preparados en el momento como lo dije platillos expresos usted no lleva tiempo en el caso de la ceiba de Guadalupe se baja del autobús interdepartamental porque se tiene que subir al autobús urbano así que rapidito ya lleva su moneda ya tienen el puerto listo y de un solo ya tenemos a Marcela Marcela Rivera ya conectó el cable Marcela fresa con leche fresa con leche fresa con leche fresa ya lo conectamos o es atol y bueno ya les informo acerca de las ventas que se mantienen acá en las inmediaciones de la plaza Salvador del mundo bueno lo que ustedes estaban viendo en pantalla tenemos esas tres opciones de bebidas calientes para las personas para poderlos acompañar ya sea con el pan francés que es con frijoles con huevo con diferentes variedades que se mantienen en este punto o también acompañarlo con el pan dulce y es que las personas pueden adquirir café también el atol de fresa con leche o de avena con leche para quienes quieran consumir algo calientito a esa hora de la mañana que sin duda cae bastante bien estamos viendo parte de las ventas que se mantienen desde muy temprano en este lugar especialmente porque a esta hora de la mañana hay una gran cantidad de personas haciendo una espera a las diferentes unidades de transporte colectivo para poder llegar hacia sus destinos incluso de igual forma estamos viendo a esas personas que ya están esperando la 30B bien formados eso representa también un gran orden para todas aquellas personas que van a abordar esta unidad y de igual forma les voy a mostrar cuál es el panorama que se mantiene a lo largo de esta cuadra que también sabemos que se han instalado desde muy temprano diferentes ventas precisamente para todas aquellas personas a quienes no les quedó tiempo de cocinar y que por supuesto para evitar el hambre tienen todas esas opciones en este lugar hay fresco hay pan francés hay pupusas hay café como lo estamos mostrando en las imágenes y de igual forma así la circulación de los pasajeros en este punto que es bastante importante en el que también se mantienen los elementos de tránsito con el fin de agilizar la circulación de vehículos porque sabemos que también la Alameda Roosevelt es una de las artillas que es más utilizada por los automovilistas como si hay diferentes diferentes opciones para que las personas puedan adquirir en cuanto a alimentos vemos que siempre hay personas emprendedoras tratando de sacar adelante sus negocios ahí está el pan francés que rico vemos como esas son bebidas heladas me imagino eso ya viene fruta fruta mira eso ya está son tortas marcela ribera y esas son tortas marcela ribera y esas son tortas esas son tortas ya vamos a ver de que es lo que están llenitas para que las personas que vengan a este lugar puedan comprarlas porque se ve que son bastante saludables buenos días si me pudiera comentar acerca de la venta que usted tiene en este lugar de que están llenos esos panes son submarinos es pan integral y llevan jamón salami queso y mantequilla y otras cositas que le pongo por ahí los precios uno diez uno diez eso es para cuidar para que las personas llevan una alimentación saludable así es algo diferente verdad desde que hora se mantiene usted acá hasta que hora también desde las cinco hasta las ocho de la mañana bueno compañero ya estamos viendo parte de las opciones precisamente en este lugar en las inmediaciones de la plaza salvador del mundo para que usted pueda comprarlo y por supuesto también recordemos de la importancia de comer saludable acá tenemos esta opción que las personas pueden adquirir mientras esperan las diferentes unidades de transporte colectivo me encanta que estamos ofreciendo opciones para todo tipo de cliente hay una variedad en la plaza salvador del mundo aquí los niños vaya para don Carlos Artiga que tiene ayuno intermitente que si lo guardo y me lo como cualquiera de esas cosas a la una de la tarde felizmente y mira pan integral dice el estimado amigo que comercializa ahí estos submarinos y enfrente la pupusas mira y enfrente la pupusas y hay variedad y quien quiera dejarse caer el dólar con 10 le aseguro que comiéndose uno de estos panes va a quedar pero completamente satisfecho y llevan pues su proteína dice jamón salami me imagino que lleva algún lácteo también queso etcétera y el pan integral los aderezos todo algo diferente verdad es una propuesta distinta que se ve muy sabrosa las pupusas los panes submarinos todo activado el comercio en el inicio de semana ahí en salvador del mundo Marcela ay que rico vaya fruta para los que desayunan saludable y me imagino que es el yogur así es y precisamente también tenemos esta opción después de comprar el submarino podemos comprar también un yogur con fruta con granola o si no también para las personas que desean acompañarlos con diferentes lácteos que de igual forma pueden encontrarlos en este lugar pero también esta otra opción para las personas que quieran también consumir algún tipo de cereal también se tiene esta opción ahí están los cereales a coger una libra de queso saben que el cereal es rico con yogur le gusta y el cereal con la leche caliente o la leche helada como le gusta a mi me gusta con yogur el cereal el cereal los famosos las famosas hojuelas de maíz a mi con la leche helada leche helada cuando es con leche leche helada yo compraría dos coras de pan francés y un pedazo de queso con oroco y un cafecito ya me eché mi desayuno traería de mi casa unas tortillitas y con chile mire Carlos ese queso con chile cremita ese queso con oroco ay que rico la gente de verdad que las prefiere para cuidarse con su yogur ese era yogur con frutas y granola no que rico ese queso en serio Marcela Rivera mire hay de todo ahí prácticamente o guajada requesón también pueden adquirir aquí en ese lugar siempre para mantener la dieta que rico miren de verdad que hay diferentes opciones en la plaza salvador del mundo en lo que espera la unidad del transporte público ahí hace su compra ya para llevar para el desayuno que bueno así comienza la semana Marcela y en cuanto al tráfico suponemos pues complicado también o lo pues fíjate que desde aquí la perspectiva que nos está regalando allá del otro lado se ve complicado mira la fila de vehículos esto es el sentido que conduce hacia la 49 avenida viniendo del salvador del mundo ahí están los agentes de la policía también ya lo vemos y este es el flujo de carros que viene de la 49 dirigiéndose a la plaza divino salvador del mundo Marcela fíjate Carlitos de que esa es la Alameda Roosevelt en el sentido que conduce hacia el centro de San Salvador esta es la carga vehicular que se mantiene sin duda también ha comenzado a incrementar considerablemente especialmente en ese sentido sin embargo estamos viendo que se mantiene un poco más fluido en el sentido contrario para las personas que ya buscan continuar con su trayecto hacia la plaza salvador del mundo hacia el paseo general escalón también el bulevar constitución o la Alameda Manuel Enrique Araujo así amanece entonces en día lunes inicio de semana en uno de los puntos más céntricos y emblemáticos de la ciudad capital de El Salvador estamos hablando de la ciudad de San Salvador departamento de San Salvador las diferentes rutas haciendo sus paradas tal vez no de la mejor manera porque ahí tenemos una que está atravesada en la calle justo a la parte de esta 42B que tenés ahí Marcela pues hay otra que está al lado de la calle deteniéndose sabemos que el espacio es un problema también pero pues vienen una tras de otra así una y otra y otra y otra diferentes rutas ¿qué rutas hacen en estación ahí Marcela? Fíjate que por el momento está la ruta 42B un poco más adelante también hace la fila de las personas que están esperando la 46C la 30B que son las más ordenadas las que se encuentran un poco más adelante y los usuarios si ya están conscientes de que el orden es necesario precisamente en este lugar y de esa forma en la que ellos se incorporan a la fila de esa forma es que ellos suben a estas unidades Bueno, muchísimas gracias Marcela Rivera está muy completo su informe Gracias Marcela Rivera Muy buenos días Buenos días gracias por presentarnos la carga vehicular a estas personas esperando autobús microbús de manera bien ordenada siempre hay que destacar a los usuarios de esta ruta vea usted bien ordenaditos haciendo fila y nos alborotó el estómago con todos esos platillos sí hay diferentes opciones con que ya nos traía Iliana con las pupusas de los caballeros ahí en la popa y de remate nos lleva a Marcela a ver toda la venta de la comida ¿sabe qué vamos a desayunar nosotros? ¿qué van a desayunar? panes con pasta de pollo sí se recuerda cuando uno iba a las excursiones de las escuelitas con las piñatas con las piñatas ah de piñata así que yo encargué panito con pasta de pollo eso Julio muy bien porque ya se nos hizo agua la boca entonces necesitamos ir preparando necesitamos ir preparando ya que vamos a desayunar y bueno ya en unos instantes nos vamos a enlazar con otro de nuestros equipos estamos transmitiendo en vivo por cierto vía Facebook por si usted va a salir de casa y nos puede ir escuchando así como Carlos Artiga de pronto no nos puede ir viendo pero nos puede ir escuchando en su vehículo para que no toque el teléfono y siempre se vaya informando en compañía de Noticias Reyes así es ya tenemos algunos ahí saludos supongo Julio sí fíjese tenemos bastantes conectados como todos los días dice don Jaime Zambrano no veo nada vegetariano dice ah pero saca la lengua cuando vimos la fruta no pero ahí está la frutita Carito Peraza dice ya me alborotan el pan dulce vegetariano también Juan Carlos Charly dice 620 AM si ya dimos noticia Juan Carlos claro que sí ahí estábamos informando otros temas porque aquí informamos de todo un poco de todo un poco ya les vamos a contar también cómo está el tráfico ya les vamos a dar a conocer cómo están cada una de los puntos más congestionados del país por cierto ya trajeron los panes para Julio Guevara para Julio Guevara pásenlos amigos sin miedo al éxito sin miedo al éxito me van a disculpar que me desencuadre un poco pero queremos enseñarles de veras para que vean que ahí están sus panes con pollo para que no solo enseñen la comida en la plaza sino que aquí también cómo vamos a quedar ahí picados con quién vamos con el amanecer sabe en lo que está disfrutando sus pancitos con pollo le cuento cómo van a estar las condiciones del tiempo por favor esa imagen es en vivo ojo no vaya a creer que es foto que es vieja no es imagen en vivo mire qué preciosa esa imagen que está captando Carlos Clea ¿verdad? Carlos Clea anda con Rocío Cruz ahí uno de los equipos de noticiero hechos mire qué precioso amanecer mire esa combinación de colores en serio increíble Rocío Cruz adelante bueno no tiene referencia Rocío ¿verdad? me imagino que no tiene referencia Carlos Carlos Artiga ¿quién nos puede contar? bueno ¿nos alegramos o no? sí porque ya comenzamos la transición marcada hacia la estación lluviosa y eso tiene como preámbulo el alejamiento de los sistemas frontales de frente frío el calor y después la entrada de la estación lluviosa así que con los cielos nublados como estamos viendo la condensación el tema del calor está un poquito más presente ahora ¿verdad? que los días anteriores por lo tanto vamos a tener temperaturas elevadas así como las hemos tenido este fin de semana las autoridades advertían también de que iba a haber un incremento en las temperaturas este fin de semana y así ha sido ¿verdad? sí lo hubo y se espera que esta semana sea de la misma manera sin descartar posibilidad de lluvia porque ya había reportes también el fin de semana que llovió en algunos lugares de nuestro país en occidente en occidente imagínese ya vamos a tener las temperaturas me dice el señor productor que hoy sí nos escucha Rocío Cruz es así señor productor sí Rocío adelante hola muy buenos días compañeros que gusto volver a saludarles con esa impresionante imagen que estamos compartiendo con ustedes del amanecer en el oriente de nuestro país para que todos ustedes puedan iniciar de la mejor manera esta semana así con esta bonita imagen y que tengan una bendecida semana también queremos aprovechar con ustedes para compartir un poco la situación del tráfico estamos sobre la carretera Monseñor Romero sobre el boulevard Monseñor Romero es la imagen que nosotros compartimos en estos momentos con ustedes como pueden observar la situación ya se está volviendo complicada para todos los automovilistas que buscan llegar hasta el boulevard Los Próceres o incorporarse a la Jerusalén a esta hora pues ya se ve bastante carga vehicular en esta arteria así que armarse de paciencia el tráfico es principalmente para incorporarse a la avenida Jerusalén porque esa es la arteria que presenta mayor complicación a esta hora y lo que genera un mayor tráfico en el boulevard Monseñor Romero de ahí para los que se buscan llegar a incorporarse hasta el boulevard Los Próceres van a encontrar más libre en ese punto donde se incorporan los vehículos a la Jerusalén pues siempre se ve presencia de los gestores del viceministerio de transporte que buscan ordenar el tráfico que se genera en ese momento en esa zona y también agilizar un poco la movilidad vial en ese punto específicamente la situación se vuelve más complicada a medida avanza en la mañana compañeros a menos a esta hora son 6.27 y ya se observa bastante difícil la situación en este punto alrededor de las 7.30 colapsa esta arteria así que armarse de paciencia si usted busca circular sobre esta zona en los próximos minutos por el contrario para todos los que buscan llegar hasta la zona de Santa Tecla o buscan llegar al occidente del país van a encontrar un panorama totalmente diferente favorable para todos ya que se observa poca carga vehicular a esta hora así que la recomendación es a respetar los límites de velocidad ya que esta es una de las principales causas de los accidentes viales sobre el boulevard Monseñor Romero de acuerdo con lo que manifiestan los cuerpos de socorro así que ahí tenemos parte del tráfico desde el boulevard Monseñor Romero para que usted tenga en cuenta al momento de armar su ruta a dirigirse a su lugar de trabajo su lugar de estudio u otro destino que tenga programado para este día lunes 6 de marzo así comenzamos esta semana compañeros siempre con la dificultad del tráfico pero nosotros estamos aquí para poder compartir con ustedes cómo se encuentra la situación y que ustedes puedan buscar vías alternas con esto retorno la señal al estudio principal gracias rocío complicado desde ya y lo único que le podemos decir es salga un poquito antes porque rutas alternas definitivamente ya no hay en nuestro país así que bueno armarse de paciencia así la situación del tráfico cuando son las 6 con 29 bueno hacia el tráfico ya comenzamos a dar un panorama del tiempo les parece veamos cómo está amaneciendo entonces tenemos esa mezcla perfecta esa combinación entre el tráfico y amanecer y es lo que nos muestra la cámara del edificio bicentenario de la azotea del edificio bicentenario la cual tenemos orientada hacia el oriente hacia el lugar donde el sol va saliendo en este momento ya ha hecho su aparición de hecho y nos muestra cómo está el panorama para las próximas horas en cuanto a las condiciones del tiempo de momento el termómetro marca 22 grados o sea está relativamente fresco en la zona de antiguo Cuscatlán y Santa Helena nos dice que está a 22 grados póngale 23 tal vez está un poquito con frío el termómetro del teléfono pero la temperatura irá subiendo hasta los 30 hasta la 1 de la tarde o las 13 horas cuando tengamos 30 grados en el termómetro vea usted el mar esa capa de nubes que tenemos desde la parte alta hacia abajo y la cordillera que alcanzamos a ver en el fondo donde encontramos San Marcos donde encontramos un poquito más a la izquierda y se ve más lejos la ciudad también y el cerro de San Jacinto que es bañado por la luz del sol a medida va saliendo y hace su aparición es cubierto ahorita por las nubes pero el panorama es lindo es espectacular como amanece el salvador y como luce muchas gracias caballero Julio Guevara como luce el color del cielo porque no es celeste verdad no es azul ahorita o ya estoy daltónico el color del cielo ahorita no es celeste no es azul es naranja el cielo naranja en este momento pintado de esa manera vea que bonito está amaneciendo en el día lunes eso sí el tráfico complicado vea los carros que van circulando en la parte inferior de su pantalla que van hacia Santa Elena y los que van hacia Redondel Naciones Unidas vamos a tener la máxima en 30 para este día a la una de la tarde con muy pocas posibilidades de lluvia dice cero pero sí nublado desde hoy hasta el lunes ¿se acuerdan cómo hasta el hasta hoy a ver no me confundan no estamos en viernes ¿verdad? debería decir lunes, martes, miércoles y jueves o sea o que diga hoy martes, miércoles y jueves porque hoy es lunes hoy es lunes y la máxima en 30 tal cual dice ahí la mínima va a andar alrededor de los 18 19 grados le parece así las condiciones del tiempo gracias hoy, martes miércoles y jueves se dan cuenta cómo ha cambiado esto porque teníamos y veníamos de días donde era cielo despejado 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 el dibujito ese donde sale el sol con las nubes solo teníamos el sol ahora vamos a comenzar a hablar de panoramas un poquito más nublados un poquito con mayor presencia de nubes pero no necesariamente tiene que ver con la ocurrencia de lluvias o de precipitaciones aunque no se descartan en algunos lugares del país de nuestro El Salvador así y la temperatura que irá bajando de aquí al jueves probablemente de las últimas o de los últimos descensos de temperatura que veamos en lo que queda del año mientras vamos acercándonos a la semana mayor a la semana santa que ya está ¿cuánto es hoy? ¿6? pues de hoy en 8 es miércoles santo me parece miércoles sí jueves santo es de hoy en 8 de hoy en 8 digo de hoy en un mes porque jueves santo cae 6 viernes santo cae 7 sábado viernes sábado de gloria cae 8 ¿verdad? ajá y el domingo de resurrección es 9 de abril ah pues ya estamos orientados y estamos a un mes menos de la primera gran vacación del primer gran descanso del primer gran break del año 2023 así de la nada venimos de darnos el abrazo hace poco de fin de año y ya estamos viendo las puertas de la semana santa tómenlo en cuenta si son las condiciones no sé si me van a poner el mapa o si tenemos suficiente con esto caballero ah vamos a enlacer con Ileana entonces bueno enlacemos entonces con Ileana Leiva ese es el panorama recuérdelo si su pregunta va a llover la respuesta casi casi 100% es no va a hacer calor sí va a estar un poquito más cálido con algo de nubosidad tómelo en cuenta ya se recomienda andar holgado en El Salvador no tan cubierto porque viene la temporada de calor muchas gracias Carla Araniva continuamos informando el gobierno firmó un convenio en el rubro de agricultura con más de 30 alcaldías de los departamentos de Aguachapán Santa Ana y Sonzonate para qué con los campos El Ministerio de Agricultura y Ganadería firmó un convenio con 39 alcaldías del occidente del país esto con el fin de transportar y hacer llegar más rápido los paquetes agrícolas a la población de esa zona estamos pues en el afán de querer llevar esta actividad del paquete agrícola de la manera más eficiente en tiempo y en forma dando algunas indicaciones del manejo agronómico a través del director del CENTA según el director de CENTA la semilla que se entrega a los agricultores se adapta a la zona verdaderamente el paquete lo que hace es incentivar a los productores en esta zona de occidente en los tres departamentos Aguachapán Santa Ana y Sonsonate tenemos aproximadamente 150 mil productores entonces con estos paquetes lo que se hace es incentivarlos a ellos para que cultiven la idea también es darles tecnología de tal manera que nosotros aseguremos de que hay alimentación tanto el maíz que se da se adapta en todas las condiciones que existen en esta zona el fertilizante le da el inicio para que ellos comiencen a sembrar y levanten la planta el tratador que se dio también el año pasado y que se pretende proveer este año es para proteger esa planta al menos los primeros 20 días Aguachapán Santa Ana y Sonsonate han sido los tres departamentos en los que los alcaldes han firmado el acuerdo con el gobierno este convenio del Ministerio de Agricultura y Gobiernos Locales inició en el oriente del país el pasado 18 de febrero con los departamentos de la Unión San Miguel Usulután y Morazán Moise Bonilla Noticiero Hechos Y vamos con más información en un 0.6% disminuyeron los precios de los alimentos en comparación a enero de este año esto de acuerdo con la FAO veamos cuáles son los factores que influyeron en estas variaciones Durante 11 meses consecutivos bajaron los precios de los alimentos de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación debido a factores como la reducción en los costos de aceites vegetales como la palma girasol colza entre otros así como la leche desnatada en polvo y la mantequilla variaciones que compensaron el incremento en el valor del azúcar en el caso del trigo este presentó un aumento leve por la sequía en Estados Unidos y por la alta demanda de suministros en Australia de acuerdo de acuerdo con la FAO los precios de los alimentos se redujeron en un 0.6% al compararlo con enero de este año mientras que si se compara con marzo de 2022 la diferencia es del 18.7% menos este es un informe de Marcela Rivera bueno y la población también dice que los agromercados que se han implementado en diferentes municipios están siendo una oportunidad de alivio a sus bolsillos más detalles los tenemos en la siguiente nota lechugas a 2 horas a 3 horas baratas zanahorias papa 80 a la libra cebolla 5, 6, 4 por 1 dólar precios como accesibles al cliente y barato todo y fresco así explica Gloria como se encuentran los precios de los productos que ha llevado hasta el agromercado instalado en esta ocasión en la colonia satélite precios que ante la actual inflación de productos de la canasta básica resultan accesibles según detalla la población creo que es una bonita oportunidad para que nuestros productores pequeños se acerquen a la ciudadanía y demuestren la calidad del producto y precios bajos claro que si por la cercanía a la ciudadanía de acá bien bastante bien ¿lo percibe accesible? sí por lo menos el cardón de goza súper bien ¿cómo lo encontró? a 3.95 por su parte los vendedores de productos de la canasta básica detallan que no sólo es una oportunidad para los compradores sino también para ellos así pueden movilizar sus economías pues fíjense que nos va bastante bien porque la mayoría de las personas vienen a buscar lo económico entonces nosotros les tenemos precios accesibles y vendemos bastante gracias a Dios nos va bien gracias al señor me ha beneficiado porque aquí vienen los clientes a buscarnos y vendemos un poquito gracias a Dios se vende no se vende la cantidad pero traemos a la mano al cliente precios cómodos bonitos y frescos entre ellos están los señores de huevos de granos básicos tenemos a las señoras de que ven el pollo frutas entre verduras también pues tenemos lo que es lácteos entre ellos pues tenemos la voluntad el parque satélite lo tenemos habilitado desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde los productos más buscados dentro de los agromercados son carne lácteos y huevos y es que en el caso de estos últimos reportan alzas recientemente que van desde los 4 dólares hasta los 5.50 y en algunos casos hasta 6 dólares pero en los agromercados es fácil encontrarlos en 3 dólares con 95 centavos el huevo mediano informó para noticiero hechos Rommel Hernández y ojo a lo siguiente es una nota preparada por Marcela Rivera conoceremos cuánto puede invertir una persona a diario para poder comer saludable alrededor de 4 dólares diarios serían suficientes para que una persona pueda alimentarse saludablemente los 5 tiempos de comida de acuerdo con la FAO la nutricionista Maura Rodríguez explica cuáles son los productos que pueden consumirse por ese mismo valor serían frijoles queso en la mañana media taza de frijoles una onza de queso una tortilla una taza de leche luego de merienda puede ser una manzana en la mañana luego al mediodía un caldo de pollo con 4 onzas de pollo una taza de vegetales las hierbas que lleva ¿verdad? y una tortilla luego en el mediodía en la tarde puede ser una mandarina una naranja ¿verdad? otra manzana en la tarde ya comer puede ser humelet puede ser tortas de vegetales de un huevo la verdad con huevo y vegetales bajos en grasa luego acompañado puede ser de casamiento y aunque se tiene esta opción de alimentos hay quienes consideran que estar a dieta se sale del presupuesto familiar especialmente porque algunos productos han incrementado su precio ya no comemos como comíamos antes imagínense ahora ya un huevito pues a 25 centavos 4 por el dólar 5 por el dólar imagínense en vez de mejorar estamos empeorando ahorita ya uno depende si no está tan escaso de economía si tal vez puede que lo logre ya con una dieta estricta y con una economía buena estable pero si ya uno así como una persona normal corriente si creo que sería más difícil el costo de la canasta básica está por las nubes y eso hace que muchas personas se alimenten de una manera inadecuada y en el fondo lo que perjudica es la salud pero después no cansa el dinero básicamente es por ello que se recomienda cocinar en casa no solo por el ahorro en los gastos sino también porque permite estar más saludable personas tienden a decir que es demasiado caro verdad y simplemente es saber comprar también yo les digo a veces hay cosas que en el mercado se encuentran más baratas y más frescas hay que saber también elegir promociones verdad y tratar de comprar las cosas más saludables porque a veces nosotros venimos y compramos cosas por ser prácticos cosas altas en grasas cosas altas en sodio verdad y salen más caro que comer verdad más variado y más saludable comer sano también debe acompañarse con ejercicio de acuerdo a la experta en nutrición ya que sostiene que llevar este estilo de vida puede evitar el aparecimiento de enfermedades crónicas con imágenes e informe de Marcela Rivera calienta el tema electoral ya hay encuestas y los partidos políticos han comenzado a llamar a todo aquel que quiere participar o que va a participar y esto todavía no hay convocatoria de elecciones de parte del tribunal supremo electoral había un plazo o hay un plazo que vence vence a hierro vence hoy verdad estábamos hablando de los partidos y demás como vamos con el tema del calendario electoral Marcela Rivera adelante porque si estamos en el entendido que se van cumpliendo los plazos y el tribunal supremo electoral está observando eso también Marcela adelante así es compañeros y bueno precisamente el día de ayer fue la fecha límite es decir el 5 de marzo fue la fecha límite para que los partidos políticos hicieran las convocatorias a las elecciones internas de los cuales de 12 que están inscritos en el tribunal supremo electoral 9 de esos hicieron ya su convocatoria algunas de las fechas que han compartido los diferentes institutos políticos fue en el caso de nuevas ideas el 2 de julio que se van llevando a cabo las elecciones internas en el caso de vamos el 18 de junio el pdc del 3 de febrero también al 5 de junio de julio y gana del 10 de marzo al 12 de julio pdn del 5 de marzo al 5 de junio el caso del fmln el 11 de junio y arena el 18 de junio que recordemos que también hay una fecha límite para que ellos puedan realizar sus elecciones internas que es hasta el 5 de julio es de 6 meses antes de la convocatoria del tribunal supremo electoral y con respecto a esta situación que ya cada vez nos vamos acercando los minutos de 2024 hemos conversado con la población acerca de qué es lo que esperan en los partidos políticos que recordemos también que habrán nuevos que salían participando quizás un punto bien importante para los salvadoreños es que se enfoquen también en el transporte público ya que es un punto que sí se está sufriendo bastante a nivel nacional sobre todo en San Salvador tenemos que madrugar hasta 3 horas antes de llegar a nuestro trabajo y es como bien fatigado hay tanto vehículo que no está como bien controlado entonces ese sería un buen punto en el que creo que todos los salvadoreños agradeceríamos mucho sí, más que todo creo que sería en el empleo ¿verdad? porque hoy si uno no tiene estudio no puede desempeñar un trabajo no puede conseguir un buen trabajo esa es la situación ¿verdad? si usted no es bachiller incluso tiene que ser bachiller para poder realizar un trabajo de limpieza ¿verdad? entonces yo pienso que en ese ¿cómo le llaman? en esa forma sí creo que deberían de ayudar a los jóvenes para poderse educar aprender un oficio de ahí decepcionado simplemente decepcionado ¿por qué? no han hecho nada porque un problema no es la solución de todo de todo lo que ofrecieron ¿y cree que con las elecciones del próximo año se pudiera mejorar? no, no va a empeorar va a empeorar las cosas aquí no hay no hay cambio de nada ¿qué debería haber para que haya un cambio real? darle solución a todos los problemas eso es todo pero aquí un problema no soluciona nada agrava la situación deberían haber nuevos partidos políticos no o sea no no es que el ser humano no tiene la capacidad de solucionar nuestros problemas eso es todo ¿cuál es su nombre de ese país? pues que continúen tal como están que hagan lo mejor que se pueda para la población para el bienestar de cada uno de nosotros y de nuestros hijos ¿en qué áreas deberían focalizar malos esfuerzos? en la seguridad de cada uno de nosotros y de todo de todo el pueblo salvadoreño pues ¿creen que es necesario? claro bueno compañeros parte de la información con respecto a lo que opina la población con respecto a los partidos políticos es decir que es lo que esperan ellos que básicamente ya estarían entrando también en este proceso para poder participar en los comités de 2024 donde ya mencionábamos que 12 institutos políticos ya hicieron sus convocatorias para las elecciones internas y de 12 9 ya hicieron las convocatorias los que han quedado bastantes son democracia salvadoreña también es fraterna patriota salvadoreña y país eso es parte de la información que les tengo y también recordemos que ya se ha compartido parte de presupuestos que se estaría destinando que ya fue presentado también a la asamblea legislativa que ya son de 129.3 millones de dólares también para los comités que se estarían desarrollando acá en el país como también para los que están incluyendo a los salvadoreños en el estelón para dejarlo claro nuestros amigos televidentes es el plazo que tenían los institutos políticos o partidos políticos para convocar a elecciones internas ese plazo esa convocatoria hacia la interna evidentemente la cual tienen que notificar al TSE el último día que tenían para hacer esa convocatoria era ayer si ya no lo hicieron ya no pueden participar porque las elecciones internas son un requisito para seguir adelante equivaldría a decir esto entonces Marcela que vamos a tener hasta nueve institutos políticos participando en las elecciones del 2024 bien entonces ahora viene la otra carrera antes del 5 de julio estos nueve institutos políticos si quieren seguir en la carrera tendrán que realizar esas elecciones ya hay una convocatoria seguramente cada uno de estos nueve partidos ya tiene una fecha prevista y comenzará el proselitismo interno es el que ahora vamos a ver el proselitismo interno claro no en la calle no en el público el TSE ha sido delicado y específico en eso prohibir la campaña adelantada pero a nivel interno totalmente que lo pueden hacer todos será interesante revisar ese listado de nueve institutos políticos donde uno figura que está evidentemente nuevas ideas que figura que está Gana figura que está y se imagina que está el CD el FMLN el partido Arena vamos nuestro tiempo y ahí iremos consumando otros que seguramente ya estarán pues planeando el calendario de aquí ¿cuántos son? 6 de marzo 6 de marzo abril, mayo ¿y hasta cuándo tienen Marce? julio hasta el 5 de julio para poder realizar las elecciones julio de julio Guevara ¿verdad? entonces son son cuatro meses correcto se va a poner interesante esto Graciela se va a poner interesante y sobre todo recordando pues que ya han salido múltiples encuestas y que la mayoría cuando se habla de partidos políticos la mayoría no tiene preferencia por alguno de ellos y cuando se habla de candidatos de alcaldes tampoco únicamente cuando se habla de las presidenciales así que bueno habrá que ver qué pasa en los próximos meses Marcela Rivera muchas gracias buenos días buen día Marcela gracias vamos a hechos del agro conocimos en una zona rural de Izalco en Sonsonate una comunidad donde decenas de personas aprovechan esta época del año para recolectar pitos cultivo que desde generaciones pasadas les permite generar ingresos económicos son días de bendición requieren esfuerzo pero así se sale adelante es lo que me dijo Joel Castaneda desde lo más alto de este árbol mientras recolectaba pitos esta especie de vaina color rojo y verde que en El Salvador se utiliza para diferentes platillos en esta temporada que tiene su color este por lo menos se pone así casi mitad de rojo y la mitad de verde un poquito que ya está bueno para sacarlo al mercado ¿verdad? muchas personas podrían decir que este árbol solo sirve para cercos vivos pero no no es así al menos en el cantón tal como un Cadeizalco en Sonsonate estos árboles que logran más de 10 metros de altura son cultivados en 40 manzanas de tierra porque el fruto es decir estas vainas se comercializan el pito desde hace décadas es visto como una flor que dinamiza la economía local para mí significa que es un digamos es una fuente de trabajo pues que nos ayuda pues a a la familia y a la vez de que le ayuda a la familia pues le ayudamos también dándole trabajo o sea empleo a muchas personas que nos ayudan a cortar el pito Jorge Castaneda habla con propiedad actualmente tiene 45 años de edad y nos contó que desde niño se dedica a esta actividad con su papá así se ha ganado la vida ser productor lo ve como una herencia tiene dos manzanas de tierra cultivadas con estos árboles y asegura que no quiere cambiar de siembra dice que su cosecha inició a finales de noviembre y como va espera seguir cortando hasta finales de marzo o inicios de abril clara la importancia del pito en el cantón tal común por eso el centro nacional de tecnología agropecuaria y forestal Senta ha llegado a la zona desde hace tiempo para brindar apoyo asistencia técnica que estos productores reciben con agradecimiento digamos de 8 por 8 tenemos 109 arbolitos por manzana eso quiere decir que tenemos 109 arbolitos y cada arbolito en el corte le da 5 libras estamos cortando 20 libras en el mes o sea que ya en el periodo de 4 meses estamos cortando 80 libras por árbol significa que estamos sacando 8000 libras por manzana eso significa que estamos sacando 800 quintales y el quintal se vende es variable se vende a 50 dólares a 70 y a 100 la producción de pito al menos aquí es normal llegan compradores desde diferentes puntos del país e incluso intermediarios de empresas exportadoras es decir que parte de estas cosechas salen directo a Estados Unidos y otros países eso tiene motivado a los productores sin embargo el sueño de ellos es vender de manera directa para que las ganancias sean mayores teniendo en cuenta que solo en este cantón se estima que la cosecha de pito por temporada es de 4000 quintales sentimos orgullosos ¿verdad? sentimos orgullosos porque es un trabajo que nosotros lo hacemos con mucha cana ¿verdad? la demanda de esta vaina es lógica el pito se utiliza en la preparación de diferentes platillos muchos lo ven incluso como un alimento que está desapareciendo pero los habitantes de Talcomunca prometen que eso no pasará al menos por parte de ellos porque dedicarse a esta actividad lo ven como una tradición que les permite generar ingresos económicos de manera sacrificada pero honrada en el engine suscríbete Hablando de manera personal, soy de los que había visto estos árboles como cerco nada más. Ahí es donde las personas los buscan para cortar el alimento, pero como un cultivo establecido por varios, es primera vez que lo veo. Claro, la importancia de estos árboles es grande en Talcomunca. Se comprende a perfección al conocer que son más de 40 manzanas de tierra con este cultivo solo aquí. Hablamos de un total de 50 productores y ojo, la producción por temporada es de 4 mil quintales, como ya les mencioné. Es obvio entonces que estamos ante un cultivo que genera rentabilidad. Por eso las plantaciones de pito se cuidan y se renuevan cuando lo amerita. Desde noviembre a marzo o abril generan empleabilidad. Lo pudimos comprobar en el recorrido que hicimos. O sea, aquí Cantón Talcomunca, que es de Sonsonate, jurisdicción de Aizalco, aquí esta zona es la zona apropiada totalmente para la plantación de pito, porque este árbol de pito no le gusta ni la zona muy helada ni la zona muy caliente. Entonces esta zona de aquí de Cantón Talcomunca es una zona bien apropiada para la plantación de árbol de pito. Claro, no todo es color rosa y eso no entra a discusión. Cuando la cosecha arranca, los precios de venta son muy satisfactorios y se deben aprovechar al máximo. La libra logra precio de un dólar, pero conforme la temporada avanza, baja hasta 50 centavos de dólar. Como otros cultivos también, este ha sufrido por el cambio climático. La inestabilidad de vientos, lluvias, bajas o altas temperaturas juegan un papel fundamental para cosechas buenas. Este año, según los productores, se cortará menos que el anterior. Pero la afectación más grande es que no todo reventó parejo. Se disminuirán los cortes por lo mismo. Sin embargo, la proyección es vender cada quintal de pito entre los 70 y 100 dólares. Pero también tenemos a veces decepciones, que el precio se va demasiado abajo y los costos, pues, la mano de obra es cara. Pagamos de 15 dólares hasta 25 dólares al cortador y a veces el pito lo pagan hasta 50 centavos. Entonces, nosotros prácticamente no, ahí no nos queda nada de ganancia, ¿verdad? Pero, sin embargo, no bajamos la guardia, seguimos adelante. Cuando comienza el pito, el precio favorable, ya cuando la cosecha está de punto, baja bastante. Sí, cuando nosotros sentimos que podemos ganar, en lo económico podemos quedar bien, pues, cuando de un solo se va el precio abajo. Aclaremos algo también. La rentabilidad que deja el pito es porque las plantaciones no requieren cuidos drásticos como otros cultivos. Se siembra ahora, y en un año, según los expertos, ya está dando su primera cosecha. El árbol no requiere fertilización como otros. Lo importante en una plantación ya establecida es mantenerla libre de maleza. Y eso, en realidad, no requiere de gran inversión, si se realiza de manera artesanal. Conforme a los años, hay necesidad de renovar, y eso lo pudimos comprobar. Hay árboles que pierden fuerza, pero de esos mismos se obtienen los esquejes para nuevos árboles. Repito, si usted tiene, si usted ven, si usted venimos para el mes de mayo, ya están, el mes de abril, perdón, ya están reventando la vaina. Es la semilla roja, es tipo frijol. Esa semilla cae en el suelo y estamos ahí y nace. Pero lo más rápido es de que ellos cortan el vástago. El vástago de tres metros que lo siembran al deshacimiento de ocho por ocho, y el siguiente año ya le están cortando tres libras a cada vástago. O sea, que al año de sembrado hay cosecha. Sí, es una planta muy agradecida. Como le digo, le gusta, el mes se corta y se siembre con su deshacimiento, y la profundidad de donde se va a sembrar, del hoyo que se va a sembrar, les digo, es alta productora porque al año tenemos ya, ellos me cuentan que están sacando tres libras por árbol, y esta producción que estamos viendo acá tiene siete años. Actividad que aquí se realiza desde hace algunos años por el apoyo que el CENTA le brinda a los productores. Hay un técnico encargado, es quien brinda asistencia con frecuencia, y todo porque es evidente la importancia de este árbol en la comunidad. Han visto que el beneficio logrado, ahora es amplio y les explico por qué. Antes, estas parcelas solo eran de pito, pero todo cambió. En la actualidad hay diversificación. Se siembra piña, hortalizas, zacate y otros cultivos que generan producción, mientras la siembra principal florea. Es decir, los terrenos hoy en día generan más. Hemos podido notar nosotros, ver en todo el área del departamento de Onzanate. Nosotros tenemos presencia en Cuisnahuatl, Isguatán, San Antonio del Monte, Santo Domingo de Guzmán, Naguizalco, Santa Catarina, y siempre hemos visto el cultivo del pito a nivel de cerca viva, ¿verdad? Y nunca se le ha dado la importancia que merece este cultivo, este rubro. Y sí, estamos viendo que es bien rentable. Estamos hablando con los productores de esta zona. Ellos han comenzado la cosecha desde septiembre del año pasado y siguen cortando, como se ha podido observar en este día. Y la cosecha termina hasta mediados de abril. Cabe mencionar que por el tipo de cultivo, hacemos referencia a un alimento saludable, libre de químicos, y que bien por la oportunidad de la diversificación que ahora tienen los productores. Pero bueno, volvamos a la recolección, a esta actividad que por el momento le permite ganar a estas personas hasta 25 dólares por jornada. Sí, no me equivoqué. Por el tipo de actividad es lo que pagan los productores. Y es que cortar pito no es fácil. En plantaciones pequeñas no requiere mayor esfuerzo, pero en árboles de varios años es todo lo contrario. Hay que subirse. Y ojo, los árboles tienen espina. Y el fruto se debe cortar exactamente con esta vara, que tiene una pieza artesanal que hasta cierto punto hace menos complicada la jornada. Sí, es una vara que mide más o menos unos 5 metros, ¿verdad? Ahí le ponemos un ganchito, ¿verdad? Que sea de acero. Y luego la enrollamos con cualquier tipo de hule, ¿verdad? Que para modo que abra y al mismo tiempo cierre, ¿verdad? Para que el pito no caiga, porque es lo que nosotros cuidamos, ¿verdad? Que el pito no caiga al suelo, que no tenga contacto con el suelo, ¿verdad? Porque eso es lo que exigen las importadoras, ¿verdad? Que no lleven ningún tipo de contaminación, ¿verdad? Y la vara, como le digo, tiene que tener unos 5 o 6 metros y que esté una varita delgadita también va, porque si no se cansa. El preferido de los clientes es el que va intacto. El derramita entera le llaman, cuyo color es hermoso, por cierto. Luego de recolectado, se lleva a las casas de los productores y en su mayoría de veces, junto a sus esposas e hijos, hacen el proceso de selección. Se arman manojos porque es como lo venden. Las libras llevan cierta cantidad de manojos, que al final son trasladadas a diferentes mercados del país. ¡A diferentes mercados del país, tal como lo dije! Bueno, yo pienso que eso es algo muy especial y pues como ustedes se dan cuenta, esto ya viene de nuestros antepasados. No dudo de que quizás los mayas o los pipiles pues fueron los primeros inventores de todo esto. Y sí, es una comida muy sabrosa, por lo menos tenemos los pitos en el huaiste, tenemos las tortitas de carne que se preparan siempre con pito, lo más básico que se hace en cualquier casa, los frijolitos con pito. Y en fin, creo que aún hay otras maneras que creo que los preparan que a lo mejor yo las desconozco. Así que aquí, en el cantón tal común Cadeizalco, en su monate, los árboles de pitos no son sólo para sermos, significan producción, empleabilidad, dinamización económica. para decenas de familias. Y va, ella nos tiene información a esta hora de la mañana. Adelante, Carla. Qué gusto saludarles, así es, comentarles que el Instituto de Bienestar Animal y el Registro Nacional de las Personas Naturales firmaron un convenio para poder hacer un censo a nivel nacional de las mascotas. Y con esto darles más protección y poder identificar a estas mascotas con su dueño. Por tanto, hemos consultado esta mañana a la población salvadoreña qué le parecen estas acciones de poder tener este censo y poder identificar a sus mascotas lo que ellos han estado de acuerdo y les ha parecido una buena acción. Escuchemos. Sí, me parecería ideal que hicieran eso y también que pudieran ver sobre lo del maltrato animal porque hay muchas personas que le dan veneno a los animales pues sólo porque andan ahí. Que hay otros países que están haciendo eso que hasta tienen licencia para que tengan las personas animales en su casa y hasta les ponen a veces que si tienen uno que mejor tengan dos y quizás eso sería lo ideal también, ¿verdad? Sí, está bueno. Para mí está bueno que hagan eso porque es un animalito que uno desde que lo agarra pues lo adopta como que fuera su hijo pues porque yo veo bastantes familias que a veces no tienen hijos pero adoptan un animalito y le dan un gran amor entonces es bien tremendo que lo dejen abandonado. Uno tiene que responder por los animales y hay que protegerlos porque es parte de la familia, ¿verdad? No somos amantes a los gatos, ¿verdad? A nosotros nos gusta los gatos porque son bien graciosos, son bien obedientes y son educados también a los gatitos. Depende que como uno los eduque. Y para poder identificar a esas mascotas con cada dueño hasta el momento las instituciones han dicho que se les va a implantar un microchip para poder tener ese registro de dónde se encuentra cada mascota si se encuentran con sus dueños. Y ellos mencionaban que si en algún dado caso esa mascota se encuentra, le encuentran atropellada, la encuentran en situación de abandono, ya directamente acudirían, ¿verdad?, con el dueño con el que ha sido registrado para que responda por esa mascotita. Sin embargo, hasta el momento todavía las autoridades, estas instituciones no han dado fecha de cuándo iniciarían con este censo a nivel nacional para poder identificar a estos animales domésticos y todavía no han dicho tampoco más información de cómo va a ser el proceso, qué son los documentos que tienen que entregar la población para poder realizar este registro de sus animales domésticos. Por tanto, la población queda a la espera de mayor información que den las instituciones. Hasta el momento, como les mencionaba, solo han firmado el convenio, el Instituto de Bienestar Animal, junto con el Registro Nacional de las Personas Naturales para iniciar con estas acciones. Hasta el momento es la información que ellos han dado y con esto yo retorno con ustedes al estudio principal. Gracias, Carla. Nos vamos a quedar pendientes entonces de cuál es el mecanismo que se va a utilizar y a partir de cuándo. Porque de hecho, el tema de la identificación sí está establecido en ley. Significa que no tenemos que esperar a que este mecanismo se pueda dar. Los y las mascotas deben de portar su identificación ya sea de manera electrónica, mediante chip o a través de una cadenita donde diga el nombre, la dirección y un número telefónico al cual llamar en caso de extravío. Esto según la ley de bienestar animal que fue aprobada, que ya entró en vigencia y que ya está dando resultados. Gracias, Carla. Actualizamos información de carácter internacional. Vamos a iniciar en México porque algunas familias migrantes que se encuentran baradas en Ciudad Juárez, esta es fronteriza con los Estados Unidos, encuentran apoyo para la educación de sus hijos. Cada vez más familias migrantes optan por quedarse en México tras ver su sueño truncado de cruzar la frontera a Estados Unidos. Los más afectados con el pasar de los meses e incluso años son los menores porque al arribar a un sitio desconocido ven detenida su educación y la convivencia con otros niños de su edad. Hubo algunos niños migrantes o no que no continuaron con sus estudios y afecta desde lo socioemocional hasta lo cognitivo. Entonces, es un rezago que se va quedando y para salir de él requiere mucho esfuerzo y tiempo. La Escuela Primaria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio en Ciudad Juárez ha recibido a decenas de niños migrantes quienes, a decir de los profesores, se han adaptado bien al sistema de enseñanza mexicano. Estamos trabajando con todos de la misma manera y pues esa es una de las ventajas más grandes que hemos tenido que se adaptan inmediatamente. Menores provenientes de Nicaragua, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados al Sur de México han formado parte de este programa que busca desarrollar el estudio de los menores y otorgarles una constancia válida que terminará por servirles como documento oficial en caso de lograr ingresar a Estados Unidos. Nuestro objetivo principal es que ellos continúen estudiando, continúen con sus programas educativos, pero que también se les valide con una constancia que estuvieron estudiando en México y que van de paso. Alrededor de 200 niños migrantes pertenecen al programa establecido desde septiembre del 2022 en la zona fronteriza al norte del Estado mexicano de Chihuahua. La educación es un derecho universal y los maestros dicen que seguirán apoyando esa iniciativa del gobierno mexicano. Millones de niños han sido afectados por la guerra en Ucrania. Muchos de ellos se han refugiado en Polonia, en donde un muro cuenta con dibujos de sus historias. Rayones, letras del alfabeto ucraniano, colores y figuras llenan este muro de la oficina de la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas en Varsovia, un espacio habilitado en 2022 para asistir a las familias ucranianas. Esto es una especie de graffiti que ha sido al principio espontáneo y al final se ha dejado esta pared para los niños, incluso un momento dado había como escalones para que puedan llenar toda la pared y creo que para los niños es una manera de expresar lo que tienen dentro y para nosotros ha sido un placer. Si tú estás en tu casa y tu niño pinta en la pared, creo que no es una cosa que te gustaría mucho, pero aquí al revés. Dibujos como este, hechos por un niño ucraniano muestran el sentimiento de lo que ha sido este último año desde la invasión rusa a Ucrania y aquí en el centro de recepción de Agnur en Varsovia, los pequeños tienen la oportunidad de expresar esto con dibujos e inclusive rayando la pared. Ayuda a la terapia también para que los niños expresen lo que tengan, lo que tienen dentro y ha sido un espacio al principio, como he dicho, un muro de creación y nosotros lo que hemos ido añadiendo han sido los diferentes dibujos que han ido haciendo también en la parte donde que está dedicada al cuidado de niños aquí en este centro. Tariq Argaz, vocero de Agnur en Polonia, asegura que este muro representa un oasis para los pequeños en medio del conflicto y sus consecuencias. Y creo que este momento les aíslan un poco de todos los problemas que tienen y pueden volver a ser niños, pueden volver a dedicarse a lo que realmente deberían estar que es disfrutar de la vida, pintar, jugar con otros niños y olvidarse de las guerras. Celia Mendoza, Voz de América, Varsovia. Un por ciento es la brecha salarial que se registra en el país, esto de acuerdo a Naciones Unidas. Las mujeres aún continúan siendo menos pagadas que los hombres por desempeñar el mismo cargo. Por cada dólar que gana un hombre, una mujer recibe ochenta y dos centavos al desempeñar el mismo trabajo, de acuerdo a datos del PNUD que refleja que existe una brecha salarial del dieciocho por ciento en el país. Mujeres que ingresan a la fuerza laboral hoy se retiran antes de obtener los mismos derechos que los hombres. Estamos hablando a nivel mundial está un setenta y siete coma uno por ciento el tema de la desigualdad. En El Salvador específicamente menos de la mitad de las mujeres participan en el mercado laboral. Estamos hablando del cuarenta y seis punto ocho por ciento frente a más del ochenta por ciento de los hombres. También destaca que la pandemia de COVID diecinueve provocó una mayor desigualdad entre los hombres y las mujeres, quienes resultaron más afectadas debido a factores culturales. Porque la mujer lleva la carga laboral, la carga económica de la casa, la mayoría de mujeres son madres solteras o madres solas y no solo eso, que cuando estaba en una familia y el COVID se estaba dando, quien atendía a los enfermos de la casa, a los ancianos de la casa, a los niños de la casa, es siempre la mujer. Entonces, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres se aumenta porque la mujer también tenía que elaborar, prestar el servicio, prestar las funciones que hacía normalmente en una empresa y a la vez atender las situaciones de la casa. Pese a que aún hay áreas en las que se deben trabajar para lograr la equidad de género, en el país están surgiendo nuevas herramientas que buscan proteger a las mujeres. Una de estas es a quienes han sido víctimas de violencia que según la ley pueden tener una licencia en el trabajo. Establece que durante el tiempo que ella necesite acudir a sus citas, acudir a lo que es a un proceso judicial, entonces no hay límite para esa licencia. Incluso la licencia debe de ser remunerada por el tiempo que dure la imposibilidad cuando estamos hablando de una violencia física, psicológica o cualquier tipo de violencia. Entonces, el tiempo que dure esa imposibilidad para que la mujer se presente a elaborar o sea, no hay límite, solo que debe de mediar una constancia de un especialista que en el que ella ha acudido. Además, hay nuevas reformas a la ley que ya fueron aprobadas que buscan que mujeres embarazadas no puedan ser despedidas seis meses después de haber dado a luz y que quienes hayan sido cesadas sean reincorporadas. Esas modificaciones entrarán en vigencia en los próximos días. Este es un informe de Marcela Rivera. Noticias del entretenimiento, hemos llegado al final de la emisión de este lunes. Así es, nos despedimos y nos encontramos el día de mañana siempre a las 5 con 30 minutos. Bendiciones, feliz día.